Le damos la bienvenida a todos los seguidores de la cuenta de Cerro Porteño. Estamos hoy en una edición más de Tereré.com. En este caso nos acompañan el Profesor Ubeldía y todo el cuerpo técnico. Entonces vamos a arrancar esta pequeña charla pidiendo que se presente el cuerpo técnico, que cuente un poco de dónde vienen, cómo se iniciaron en el mundo de lo que es el fútbol. Bueno, mi nombre es Luis Ubeldía y el cuerpo técnico está conformado por Carlos Rueso, que él nació en Ecuador, lo conocimos en el 2011, ex jugador de fútbol, entrenador de fútbol actualmente. Después está Lucas Vivas, que no solo jugó al fútbol en la selección juvenil, también lo hizo en Lanús. Después se recibió el Profesor de Educación Física y bueno, ya hace 10 años que estamos trabajando juntos. Y a mi izquierda, Maxi Liliano, Cuberas, que es entrenador de fútbol. No solo hizo una carrera muy buena como jugador de fútbol, sino que también ahora trabajamos juntos ya hace 10 años. Así que nosotros cuatro básicamente sería el cuerpo técnico que se incorporó este año en el Cerro. Más los muchachos de los institucionales como Lorenzo, como Gustavo Ibarra, que están trabajando también en su cargo como entrenador de arquero y como preparado físico. Profes, ¿hace cuánto tiempo están trabajando este equipo juntos? ¿Cómo se conocieron? Nos cuente un poco de esa... Bien, básicamente hace 10 años que estamos trabajando juntos. Es mucho, hemos recorrido muchos países y ya hay una amistad. Más allá de la relación profesional, de las exigencias profesionales que nos vamos proponiendo todos. Y los clubes que nos contratan es una amistad. Compartimos mucho tiempo juntos. Nos conocemos muy bien. Y más allá de la capacidad que pueda tener cada uno, lo más importante siempre digo que es la sincronización. Nos entendemos bastante bien. Por más que en algunos puntos podemos estar... No estar de acuerdo, que también es parte de nuestro trabajo, pero al final del camino nos ponemos de acuerdo y apuntamos hacia un mismo lado. Nos conocimos hace 10 años. En realidad un poco antes con Lucas, cuando teníamos 15 años en la pensión de Lanús, cuando éramos jugadores de fútbol. Con Maxi en el 2005-2006, cuando él estaba como jugador y yo era asistente de Ramón Cabrero. Entonces a partir de ahí empezó la relación y con Carlos en el 2011. Pero nosotros cuatro, trabajando hace 10 años que estamos juntos. Ya. Profe, te hago la siguiente pregunta a todos los que jugaron fútbol, fueron jugadores de fútbol. Quiero que se describan cómo eran jugando al fútbol y para que la gente les conozca un poco. Muy bien. Bueno, querrán picapieras, con Lucas. No, para mí es un placer, primeramente, hacer este programa técnico, gracias por Dios, con Luis, con el Científico. Poder seguir creciendo como persona, como entrenadores. Yo jugué 15 años al fútbol en Ecuador, me decí en Barcelona, en el centro delantero técnicamente muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Técnicamente era jugador aceptable, mi fuerte era más jugador bailador. Y ahí estuve tres años en Barcelona, después pasé por diferentes clubes, fui a ser campeón en Cuenca, estuve en selecciones menores, selecciones mayores, estuve un paso por Arabia, en China. Y bueno, después ya en el 2008 me retiré y empecé a estudiar para entrenador, hasta el 2011 que tuve el proceso de vencer a Luis. Y bueno, en la partida ya estamos en carrera después de ser jugador como entrenador. Bueno, yo intentaba ser arquero. No me puedo considerar que jugué fútbol. No llegué ni a retirarme. Tuve un paso por juveniles, que eso fue lo más que se puede contar, porque es inferior, y de ahí lo conocí a Luis. Tuve ese lapso que viven los chicos o los juveniles, y estuve viviendo cuatro o cinco años en pensión. Y bueno, en ese paso también me integré en la selección juvenil, que jugamos acá un campeonato sudamericano en el 97, en Encarnación y acá en Asunción. Año de los 27. Año de los 27, sí, sudamericano, y fue mundial en Egipto. Y nada, a los 19, 20 años, no jugué más prácticamente. Decisión del fútbol. ¿Más del fútbol? Y bueno, me fui a estudiar, a trabajar y a estudiar, y bueno, sucesivamente relacionado al fútbol, más estudios, me lucré otra vez, o el destino fue otra vez, estar en el fútbol pero de otro lado, y bueno, ya hace más de 10 años que estoy en esto, y lo disfruto mucho, y lo disfruto mucho, esa mezcla de docencia y fútbol, que le encontré mucho más sentido para mi vida, lo disfruto más. Bueno, yo comencé desde muy chiquito porque soy de un pueblo de Argentina, que es mi pueblo, Villada, un pueblo chico, y bueno, así que de temprana edad empecé a jugar el fútbol, era lo único que hacía. Pude jugar en primera bastante tiempo, unos 15 años más o menos, y bueno, jugué en Rosario Central, en Colón de Santa Fe, en Argentina, en Lanús, en Ferro, y estuve un tiempo en México, en Toluca. Al regresar de México, voy a Lanús, y ahí, cuando estoy llegando a Lanús, ahí lo conozco a Luis, él se está retirando, deja de ser un futbolista, para empezar esta profesión, y bueno, ahí fue la primera charla que tuvimos, y después ya fue entrenador, es decir, fue entrenador mío, ahí nos conocimos, ahí me retiró, ahí me retiró, fue el que habló conmigo para decirme que bueno, que no iba a estar en ese proceso, y bueno, me gustó su identidad. Y bueno, a todo esto, seguimos, seguimos entablando una relación, y bueno, en poquito tiempo, comencé a trabajar ya en Inferiores en Lanús, hasta que bueno, designaron a Luis, le dieron el cargo de la primera división, y bueno, que eso fue en el 2008, y a partir del 2008 que estamos trabajando juntos, y bueno, muy agradecido primeramente a Dios, y bueno, después obviamente a Luis, a este grupo de trabajo, que constantemente, con el Simpo Carlos, buscamos crecer, y en esta profesión que nos gusta, que nos agradecemos. Juan, como jugador, normalito, normalito, pero intenso. ¿Qué significa normalito? Bueno, normalito, lo digo a criterio de la gente. Empecé muy de chico, a los seis años, en el potrero, en la canchita, como le llamamos allá, con mi padre, mis hermanos mayores, y bueno, ya vinculado cinco o seis años, con una pelota de fútbol, a los 15 años, empecé a jugar en las juveniles, en una selección juvenil, que me vio Pekerman recorriendo todo el interior, y después de 17 años, debuté en primera, fue cincuenta y pico de partidos, me lesiono, y a partir de ahí empecé con el sueño, otro sueño, que era ser entrenador, y con muchas ganas, estudié periodismo deportivo también, para seguir formándome, así que fue un paso breve como juego de fútbol, intenso, pero breve, y encontrar otro amor, que es esta profesión, y después encontrar a todos ellos, que bueno, la vida, el fútbol, te lo va dando, y después tener esa empatía, que repito, ya lo dije, pero lo repito, podemos ser muy capaces individualmente, o no, pero lo más importante para mí es la sincronización, que tenemos, y es lo que más me gusta de este grupo, que cuando estamos sincronizados, podemos expresar lo mejor de nosotros, y lo podemos transmitir a los jugadores, así que, ese es un breve paso como jugador, igual que en la actualidad. Bueno, y, digamos que, más allá de la carrera que tuvo cada uno individualmente, después como futbolista, un poco más larga, un poco más corta, en algunos lugares, en un mismo país, digamos que los cuatro comparten ese amor por el fútbol, desde pequeños, ¿no es cierto? Y los cuatro también han compartido un proceso de lo que significa jugar en categorías juveniles o formativas, como se llama acá Paraguay, o inferiores. Entonces, yo lo que les quiero preguntar, si por ahí, cada uno de ustedes me pudiera decir en una frase, ¿qué es lo que más recuerda a aquella época? ¿Qué es lo que más extraña? De aquel proceso, de aquel momento de ir a entrenar, de tomarse colectivo, de hacer ese esfuerzo, y qué le podrían transmitir a los chicos jóvenes que nos están mirando, y que sueñan por ahí con ser jugadores de fútbol o no, pero que están pensando y tienen ese amor por el fútbol, ¿no? ¿Qué recuerdan ustedes individualmente? ¿Qué es lo que más extrañan de esa época? Extrañar, te diría que muy poco, porque lo llevo a cabo, cuando te digo, de la época de niño o de joven, de terminar el colegio, y ya apuntar a ir a entrenar, nosotros lo llevamos a cabo, muy temprano, por la metodología que usamos, como andaba con Luis. Entonces, desde ese punto, quizás extrañar un poco, en lo personal, jugar en el barrio, puede ser, con mis amigos, porque lo otro ya lo llevo a cabo, los domingos, o el sábado, aunque sean los juegos, y los entrenamientos diarios, pues lo tenemos. Entonces, yo podría extrañar un poco eso, quizás por la lesión, quizás por el compromiso que tenemos con el club, con los jugadores, no poder jugar un poquito con mis amigos. Eso quizás, lo extrañar. pero lo llevamos a cabo esta partida. Bueno, por ahí lo mío es más particular, no puedo mentir tampoco en eso, si me gusta el fútbol, como cualquier ciudadano, y por nacer en un país futbolero, siempre un poco más, pero comparado con otro futbolista, o amigo, o mismo ellos, por ahí no siento ese amor desmedido, por ahí que hacen el esfuerzo, muchos chicos que pueden hacer el esfuerzo. No sé, porque veo un poco más amplio, que también pasa por otro lado, la vida y el crecimiento. Entonces, nada, me gustaban todos los deportes, me gustaba, de chico me gustaba ir a la escuela, me gustaba ir a la escuela, me gustaba ir a la escuela, me gustaba hacer todo el deporte. Sí, por país futbolero y por el fútbol, sí, obviamente, el que se destacaba era el fútbol, pero cuando tuve que por ahí decidir, o tuve capacidad para decidir, o peso propio para decidir, no me incliné, o no quise hacer el sacrificio, como por ahí lo hacen otros chicos que juegan al fútbol, lo dejan todo por el fútbol. Me incliné más por otra cosa, que me llevaba a crecer más en distintos aspectos, y no solo el fútbol. Así que, y eso va a ser. A mí me pasa algo similar a lo que dice Lucas, por ahí uno encontró algo tan fuerte, desde este lado, desde la docencia, transmitir lo poco o mucho que hemos vivido, a pesar de ser jóvenes, o que hemos aprendido académicamente, porque esta profesión confuga las dos, es decir, una preparación espírita y una académica, después cada uno profundiza más una u otra, dependiendo de lo que quiere, o lo que vea que es más productivo para transmitir. Entonces, como que lo que hacemos, lo amamos tanto, que por ahí no tenemos muchos recuerdos de lo otro. Sobre todo yo, que he jugado poco, ¿no? En el caso de Maxi, que he jugado más, por ahí tiene muchos más recuerdos y añoranzas. En el caso mío, sí, tengo un recuerdo particular, y que extraño, y que es el precio que uno paga por estar dirigiendo afuera, que es la presencia de mi padre. Y para mí, mi viejo, cuando hablo de fútbol, simbólicamente, mi viejo representa mucho a mi padre, porque era el que me llevaba a la canchita, y después era el que me esperaba dos horas, cuando yo terminaba de jugar un partido, para llevarme cinco cuadras a mi casa, en auto, y yo siempre esperaba la crítica de él. Y la crítica de él siempre fue muy superficial, muy ubicada, no era de esos padres que estaban atrás, y que te, digamos, te terminaban perjudicando, te ponían mucha presión. Si no, era una crítica que a mí me dejara tranquilo. Esperaba siempre ese comentario de mi viejo. De mi padre. Actualmente lo tengo y lo tengo bien, pero es lo que extraño, pos partido, aún siendo entrenador, yo espero que él me mande un mensaje, me diga, ¿el equipo jugó bien o jugó mal? Por más que no coincidamos. Qué bueno. ¿Viste? Pero es algo que tengo presente, de aquella época. Y el precio que uno paga a la distancia, por lo menos yo, uno de los precios que pagas a la distancia, es no poder compartir una charla, de una línea, aunque sea con tu padre. Gracias a Dios, hoy tenés mucha tecnología, que te permite estar en contacto y no añorar tanto eso, pero es un registro que me encantaría tenerlo todos los días. Qué bueno. Bueno, yo lo que extraño, es decir, es tener esa edad, esa edad de 10 años, 11, 12 años, donde jugaba todo el día el fútbol. Hoy extraño eso, porque a mí, bueno, era lo que me apasionaba desde chiquito y, bueno, hoy por la edad, por lo que sea, ya no lo puede hacer, ¿no? Y esa pasión la vas transformando en otra, que en este caso, como entrenador. Pero, básicamente, es eso lo que más extraño. No es el tiempo, de jugar el fútbol todo el día. Estar con amigos, con hijos más grandes, en el pueblo. Eso es lo que más extraño. Profe, pregunta Cupi, ¿por qué Aguilar es suplente hoy en el equipo de Cerro Portel? Bueno, es un puesto que está bastante recargado. No nos olvidemos, independientemente de que estamos muy contentos con el plantel, nos olvidemos que nosotros llegamos y recibimos una cantidad de jugadores, una cantidad de números y tenemos que evaluar rápidamente quiénes nos pueden dar determinadas cosas en determinados momentos del campeonato o en determinados partidos. En el caso de Juan, está en una posición donde tenés a Candia, donde tenés a Palau, Marcelo, que ha llegado ahora, que el campeonato pasado cuando no tenías. Está Silvio Torales, está Rodrigo Rojas, o sea, y está el topo Cáceres también, pero lesionado. Bueno, tenemos una serie de jugadores, una cantidad de jugadores importantes en esa posición. Creo que es el puesto donde más recargado está, donde más competencia hay. Entonces, le ha tocado para él de entrada, cuando hicimos cambio porque consideramos que necesitábamos otra cosa, ha andado muy bien Marcelo en este caso, pero podría haber sido cualquier otro. Es un puesto que está bastante recargado y bastante parejo y competitivo. Así que, creo que van a tener lugar en todos. Y bueno, algunos tendrán más minutos que otros, una cuestión lógica de que se irá ganando un puesto. Pregunta Diego si le ves a Santiago Arsambendia con un futuro europeo. Está en sus inicios. Creo que tiene que seguir creciendo. Su parte física para él le va a representar un desafío. Una cosa es tener condiciones naturales, condiciones que, bueno, por ahí las puede desarrollar de chico. Otra cosa es ir ajustando. Y él está en un proceso de ajustar. Eso no se hace de un día para otro. Si él logra ajustar, su carrera seguirá creciendo. Y te preguntan también si lo tenés como opción para ponerlo de volante a Santiago. Sí, es una buena alternativa. La estamos evaluando con el cuerpo técnico. Ya todos saben que naturalmente ha jugado más arriba que atrás. Pero todos entendemos que él partiendo desde atrás con más espacio puede ser más productivo. Aunque no descartamos esa posibilidad. Carlos Oviedo pregunta ¿Qué juego es el que le gusta sube el día? Bueno, lo ideal es poder combinar entretenencia y verticalidad. Eso depende mucho de las características de jugadores que tengamos. Por ejemplo, ayer hubo un partido a nivel mundial que fue hermoso porque eran dos filosofías totalmente distintas. Estaba jugando el Manchester City de un lado y del otro lado de Liverpool con dos características totalmente opuestas pero al final los dos equipos eran ofensivos. Uno atacando más a los espacios con transiciones directas, rápidas y otro con un poco más de tenencia, un poco más de sociedad como el Manchester City. Entonces, lo ideal es poder conjugar las dos. Si conjugamos las dos estamos en presencia de un equipo que nos vamos a sentir identificados. No es fácil pero sentimos que lo podemos lograr. ¿Hay algún equipo que lo haga eso hoy a nivel mundial? ¿Ustedes ven? Que logre conjugar las dos cosas. para mí digamos voy a citar un ejemplo un ejemplo a la vista de todo que es el Real Madrid. Un ejemplo que puede contra golpear o puede tener posesión. En el Barcelona de hoy si bien su característica ya de cultural es de posesión hoy con este entrenador se ha hecho también un poquito más directo. porque depende mucho las características que vos tengas o sea depende mucho ya cambiándole un jugador o dos jugadores ya te cambia totalmente el panorama te inclinas más para un lado o para el otro. Lo mismo con el hecho de ser más intenso o menos intenso. Porque hay un equipo donde sacas uno o dos jugadores de los de intensidad alta para presionar arriba para poder presionar en campo contrario para poder ya cambiándole uno o dos jugadores o disminuyendo esa característica con uno o dos jugadores ya te cambia naturalmente la perspectiva. Entonces la gente muchas veces no entiende eso no entiende que no es lo mismo jugar con Arsa a jugar con otro lateral. No digo que sea ni mejor ni peor pero te cambia totalmente la identidad te la va cambiando de a poquitín y si el cambio se produce sobre tres o cuatro jugadores ni hablar es otro equipo. Entonces hay que entender mucho no solo la predisposición que nosotros tengamos como cuerpo técnico sino que es lo que va sucediendo con el plantel que recibiste y la metamorfosis que se va generando a partir que pasa el tiempo porque por ahí cambian seis o siete jugadores o por lesión o por expulsión o porque simplemente se van y regresan otros. O porque el rival puede ser distinto también. También hay veces que vos decís no a mí me gusta tener posesión bueno me enfrentás a un rival de jerarquía y por ahí no la podés tener por ejemplo con el Kremio nos vamos a enfrentar al Kremio y Cerro Porteño está acostumbrado a tener el 60% de posesión. Cerro Porteño estadísticamente está acostumbrado a tener si no es el 60 el 57% de la posesión del balón. Sin discutir dónde si atrás en el medio o arriba. pero en el campeonato Cerro Porteño es casi el 60% de la posesión. Entonces vos te acostumbrás a tener un 60% el valor. Vas a jugar contra el gremio nosotros nos autodefinimos como que nos gusta tener el valor como cuerpo técnico. Ahora vas a jugar al gremio si presenta mejor calidad si presenta si está mejor esa tarde o esa noche o no sé si sus jugadores son mucho más finos con el balón vos vas a tener que trabajar sin balón por más que quiera o que la identidad sea de trabajar con balón y así te puedo decir con un montón de situaciones. Y es importante tener esa flexibilidad y usted se trabaja eso en la semana con los muchachos como para poder estar preparados para cualquier escenario. Sí. Sí, porque vos el partido lo podés dominar mentalmente por más que pierdas un 10 o un 15% de posesión. Por ahí vos lo estás dominando porque lo estás llevando a un momento del juego o a un estilo de juego que a vos te sienta bien. Perder un 10 o 15% de posesión hablando de esta variable después hay un montón de variables más pero perder un 10 o 15% de esta variable por ahí contra ese rival te termina favoreciendo entonces es cierto eso también tiene que ver con quién es igual a ti. Y para salir digamos de lo táctico o de lo futbolístico por un minuto nomás les quería preguntar a los cuatro les abro la pregunta ¿qué sintieron cuando les dijeron que hay una posibilidad en Paraguay está Cerro Porteño conocían mucho el medio empezaron a investigar inmediatamente me imagino también ustedes son personas que anduvieron ya no solamente por América sino que han viajado por el mundo entonces ¿qué conocían del medio? ¿qué les entusiasmó? y le abro la pregunta a los cuatro porque acá hay mucho de sensaciones personales sí sabíamos que es un equipo muy grande ya a Luis lo habían llamado años anteriores o habían tanteado años anteriores y sabíamos por su historia que es un equipo grande y ese era ese era el desafío ese era el desafío que teníamos estar en un equipo grande otra vez y bueno sabíamos que tienen una localidad fuerte sabíamos que tenía una localidad fuerte que está necesitado por ahí de lograr los títulos sobre todo internacionales y bueno todo eso hizo de que de que la expectativa para hacernos para nosotros sea más grande ¿Mancho? sí yo coincido con Maxi una de las cosas que estoy seguro y me tomo la palabra me motiva a nosotros lo que representa el club en el momento que Luis en el personal me avisó no fue poco tiempo para decidir la decisión siempre debe ser positiva que se representa el club para el país e internacionalmente que tuvo placer de conocer Paraguay y otras veces habíamos venido con otros equipos como entrenadores como jugador en el frente de Acerro años atrás en los paliodecadores y su hinchada y todo lo que significa para el país es muy motivador para todos los otros no había duda de decidir que fácil la decisión entusiasmado si seguro si bueno coincidiendo que lo más lindo para trabajar mismo para un jugador o para un profesional lo que sea siempre un club grande motiva hemos tenido gracias a Dios la suerte de estar en varios grandes de Sudamérica y nada no hay como eso han tocado también a otros países diferentes contextos diferentes clubes y bueno pero la particularidad del club grande puede asemejarse a otros países y es hermoso es hermoso más allá que puede ser uno a veces queje o no a la presión pero esto se ve es lo que uno busca es lo que uno busca esta adrenalina esta presión para que uno se prepara y se dio repentino porque la tarea ha sido repentino pero bueno creo que en un segundo todo conocer la magnitud de cerro ninguno habrá dudado un instante yo por mí ninguno habrá dudado un instante y estos desafíos cuando sean así en particular me gustan mucho estaba estaba afuera estaba en Inglaterra y me llaman un no quiero mentir o sea es un jueves y no dudé estaba con otro proyecto que ellos ya sabían y también sabían que si había algo bueno concreto que no sé que nos motivara sí lo hacíamos pero cada uno estaba en su lugar y yo estaba en Europa y entonces cuando me llaman ese jueves nada tenía que responder rápido porque entendía la necesidad de contratar a alguien rápido y al otro día ya me estaba tomando el avión o sea tiré ese proyecto personal que tenía lo dejamos de lado lo postergué lo llamé a ellos y ellos ya tenían ganas ya estaban bien igual se nos cayó un segundo ahí la señal pero ya ya estamos de nuevo y como para ir cerrando la charla bueno primero agradecerles de nuevo la verdad que hemos tenido muchísima interacción con la gente han podido preguntar están muy contentos hay nada más que palabras de aliento para todos ustedes de alguna manera también los últimos resultados como que bueno se va generando esa simbiosis que es lo que todo el club desde cada uno en el lugar que ocupamos es lo que se va buscando y bueno para terminar me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes o pedirles que nos den o que nos dejen un mensaje para toda la gente que qué tan importante es la hinchada y la gente y cómo acompaña y cuánto ustedes sienten ese apoyo y bueno y los muchachos por supuesto los días de partido y en la semana también primero aclararles que el plantel que tenemos es es genial es genial y la gente que trabaja en el anonimato también en el club o sea que hay muchas personas muchas personas apoyando de distintos lugares y sobre todo un plantel que en definitiva el que nos representa en cada partido que entrena y se comporta de la mejor manera o sea eso hay que destacarlo porque es un plantel muy profesional que debería ser lo lógico pero estamos muy muy contentos con la entrega del plantel entonces cuando tenés un plantel así vamos a andar muy bien en el año vamos a andar muy bien nada va a ser fácil tendremos nuestros momentos malos pero Cerro Gantar va a ser protagonista como lo ha sido siempre porque tenemos un buen plantel y nos vamos a apoyar en esa diversidad y en esas ganas que tiene este plantel así que ese es el mensaje cuando uno tiene un buen plantel se puede sentir identificado y estamos en buenas manos después hay que trabajar todos para apoyar a los jugadores que en definitiva repito son los que nos van a empezar la hinchada hasta aquí gigante 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 y nosotros queríamos hablar también porque queremos que sepan la verdad sobre todo cuando uno tiene muchas dudas o por qué esto por qué está pasando nosotros vinimos a trabajar el plantel trabaja mil por mil gente del animante trabaja mil por mil y la hinchada es genial así que vamos a andar muy bien en este año bueno genial bueno de nuevo agradecerles y innumerables palabras de apoyo de la gente para continuar con este gran trabajo que se viene haciendo y que sepan también que cuentan con ello y con el apoyo y que la gente lo manifiesta como ustedes saben todos los domingos y todos los días también que nos tomen jugar entre semana así que bueno que siga el excelente trabajo y muchas gracias gracias muchas gracias